Mi nombre es Gilda Santos, yo huelgo desde Puerto Rico. Vine este fin de semana exclusivamente para este seminario. Me encantó, aprendí muchísimo. Los recursos que utilizaron fueron de verdad increíbles, nos dieron tips, cosas de la industria que nadie te dice que no se aprende en la universidad. Créanme, señores, yo tengo un bachillerato, tengo un posgrado y tengo una maestría. En la universidad no había aprendido tanto como aprendí hoy aquí y también en el curso de HAN. Si no, es que no, es que no han aprendido mucho. y muy nervioso en el momento, primero gracias a todas las personas que están aquí, ¿me entiendes? Estoy, ya tu sabes, un poco nervioso, pero estoy un poquito confiado de que están mi gente, mi equipo, detrás de las cámaras, Reinaldo y mi gente, la gente que yo confío en mucho en el 38 aquí, ya tu sabes. Mira que está aquí, mira, le quité el bala a mí Anonymous, cuando tú vengas me voy a ir. Saludos a todos, muy emocionado con este evento, la verdad, yo tuve muchas dudas cuando ya me metí en ese lío de que lo mencioné que lo íbamos a hacer. Yo no sé, yo decía, wow, vendrán 20, 40 personas, eso va a estar vacío. Y la verdad fue lleno total y fue un éxito, a todas las personas les gustó. Yo mandé a muchas personas de mi equipo, como María Escobar, George Papia, que le preguntaron a la gente por al lado, mira, dile a la persona si le gustó, como amigo. Y las personas, todo el mundo le encantó, hablaron muy bien. Muchos muchachos me dijeron que fue como una de las mejores cosas que le ha pasado en la vida, imagínense. Y la verdad, estoy muy emocionado, muy agradecido con todo el grupo de trabajo mío. Son muchos. Disculpen que no los mencione así y se me olvida, pero María Escobar, George Papi, Carolina Jan, Reynaldo, Sergio. Hay demasiadas personas. Hay muchas personas y gracias a todos. JC, los muchachos de Orlando, Christian, Seti, Steven. Olvídate, la verdad que muchas personas, todo es imposible hacerlo solo, pero muy agradecido con todo y muy agradecido con todas las personas que vinieron. Yo tenía muchas dudas. A las nueve y media de la mañana yo estaba, wow, vendrá gente. Y cuando yo empecé a ver que me dicen que hay fila afuera, que está lleno afuera, esperando que la puerta abra. Yo, wow, no puedo creerlo, ¿me entiendes? Es la primera vez que hacemos esto. Es la primera vez que se hace esto en el mundo con los filmmakers. He de un seminario exclusivo y mira para allá el público que hay escondido, que nadie ni sabe. Y qué bueno que fuimos los primeros que lo hicimos. Para mí era como un deber hacerlo, no sé, había algo que me faltaba. Y el año que viene lo queremos hacer mejor y venimos más motivados. Pero la verdad, también me dieron esto, perdón. Unos estudiantes, yo sé que esto es de parte de toda la academia, y me dieron como un trofeo y eso fue entre medio, me interrumpieron. Yo no tenía idea que esto iba a pasar. José Javi Ferrer, agradecimiento a la motivación y a la orientación que has brindado a este gran equipo. Miembros y alumnos de Creative Academy, marzo 13, 2021. Esto para mí es uno de los trofeos más importantes de mi vida. Ahí va a estar. Y la verdad que fue muy emocionante, gracias. Voy a taguear aquí a los que me lo dieron. Yo sé que viene parte de toda la academia, a todos los miembros, pero a los que hicieron ese esfuerzo, pues van a ir tagueados por aquí. Gracias a Nuno Gómez, a Anónimos, a Anidelca, Priscila y Linda Rojas. Gracias también a Adrián Sánchez. Gracias a todos los muchachos que se treparon a la tarima. Fue un éxito total. Le enseñamos mucho. Muchas personas de unos buenos ritmos, como acabaron de ver aquí a Gilda Santos. Dijo que aprendió más que en la universidad. Y eso es exactamente lo que yo he dicho hace tiempo. Cómo uno aprende más en un curso elaborado en internet, que en una universidad que uno gasta miles de dólares y mucho tiempo. El mundo está cambiando y pues así es que va la cosa. Me entienden? Y la verdad que gracias a todos estoy muy emocionado. Esto es un video improvisado como de agradecimiento. Van a ver en este canal de YouTube muchos videos sobre la academia, lo que pasó ese día a los estudiantes que son de la academia, que no pudieron venir como nuestros hermanos de España no pudieron venir. Venían muchos. Vamos a tener exclusivamente en la academia unos videos para que ustedes puedan ver el seminario. Solamente para ustedes. Yo tenía dudas y habíamos alquilado 185 sillas solamente para que se sentara la gente. Yo quité 80. Dejamos 100. Y cuando viene a verle. María tenemos. Y empezaron a empezar la silla porque la gente estaba parada. Estaba lleno total. Y las 185 sillas se llenaron y todavía había personas paradas. O sea, perdonen a las personas que se quedaron paradas, pero yo sé que es nuestro primer evento. Estamos aprendiendo y fue un evento exitoso. Eso era exactamente lo que yo quise. O sea, ya eso me motivó tanto que el curso ahora va a crecer y crecer y crecer. Los que no son parte del curso, esto es uno de los beneficios que trae la academia. Ahora estamos empezando Semanal Weekly Coaching Course. Vamos a hablar con todos los estudiantes semanal sobre diferentes tópicos y para crecer y eso. Y bueno, estamos aquí. Muchas gracias nuevamente. Yo sé que lo he dicho varias veces, pero estoy emocionado con esto que me da emoción. La verdad, ganas de llorar y todo ese día. Vamos a seguir hablando. Ese día yo al final yo no yo no había comido ni nada. Y los estudiantes hablé con cada uno de los estudiantes, cada uno. Estuve como hasta las 11 de la noche y el evento acabó como a las 5 de la tarde o a las 6. Y estuvimos. No nos dio ni tiempo a cubrir todo lo que íbamos a hacer. Y la verdad, yo me quedé hablando con cada uno y la verdad que gracias. Y fueron conversaciones muy increíbles. Y es una comunidad que estaba como escondida, miren y mira. Y esto va a crecer y crecer y vamos para encima, mi gente. Creative Film Academy, primer evento. Fue un éxito. CFA1. Las personas que no son de la academia que fueron. Todos los de la academia fueron gratis, porque ese es el beneficio de ellos. Y los que no eran pagaron 50 dólares. Vi gente allí que vinieron en motora desde Pensicola, creo, no sé. Pensacrué, sé yo dónde carajo. Vino gente de Honduras, vino gente de Venezuela, de Colombia, de Santo Domingo, Puerto Rico. Vinieron muchos que nunca habían ido a Miami y los saqué del jibarismo. Y eso fue una emoción. Que vengan solamente para esto. Vino gente de Los Ángeles, Perú, Ecuador, casi todos los países latinoamericanos. Nuestros hermanos de España no pudieron venir porque se sabe que está cerrado y no los dejan salir. Pero el año que viene estoy seguro que nos vamos a ver. Estamos planeando hacerlo en Miami o en Vegas. Estamos volviéndonos locos. Pero olvídate, va a ser un éxito, eso lo sé. Porque vamos a venir con todas. Los quiero y gracias. Empezaste a hacer videos, pero no ves progreso ni tampoco dinero. Pues quieres ver este video hasta el final. Hemos creado una academia en español con más de 100 clases, mentoría personal y una comunidad unida de diferentes partes del mundo. Con estas clases aprenderás todo desde hacer videos musicales, comerciales, videos de real estate, bodas, videos con tu celular, para redes sociales y para tu propio canal de YouTube. En los últimos 16 años he producido más de 3000 videos para compañías, artistas y celebridades, combinando billones de vistas en YouTube. Y he podido ayudar a cientos de estudiantes a mejorar y a crecer dentro de sus negocios de videos. No existe otra academia como esta en el mundo. Gastarías años y miles de dólares para aprender esto solo. Déjame ser tu mentor. Es todo un mundo de posibilidades que se abren con este curso. Aprendí trucos que yo no sabía y de ahí en adelante el 2020 fue un año exitoso para todos. Todo es muy profesional, él tiene recursos. Cuando tú le escribes él te contesta, cualquier pregunta te va guiando. Te enseña sobre cámaras, sobre iluminación, sobre un montón de cosas que ni yo me imaginaba y la verdad ha sido de mucho provecho. Hay una sección de videos que tiene la academia que son muy buenos en cuanto a lo que es el presupuesto y eso me ha ayudado bastante. Ustedes no saben lo mucho que me ayudó Creative Films Academy. Al momento de yo ver cada paso y cada video que te dice Javi Ferrer, tomé seguridad de mí mismo y hubo un cambio del cielo a la tierra. Y rápidamente que puse en mis redes sociales que soy parte de la Creative Films Academy, empezaron a caer los clientes y empezó todo a surgir y todo a evolucionar. Aprender no tiene precio. Dale click al link abajo para que te lleve directo a nuestra página. Y por si dudas, ahí tienes un entrenamiento gratis de 30 minutos. Reserva tu espacio que es limitado y le voy a pedir que le des like. Comenta aquí abajo y comparte este video con alguna persona que le interese. Muchas gracias y te veo allí. odzi l阿BUM Noticias Arturo Gracias.